Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo preguntas y respuestas de One Punch Man efectivamente como siempre en esta ocasión dejaron preguntas muy interesantes y estaremos intentando responderlas a lo largo del vídeo y la verdad es que después del regreso del manga tenemos muchísimo de qué hablar así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y como siempre la advertencia que para estos vídeos hay preguntas de tanto el manga como el webcomic para que estén atentos a los spoilers pero bueno comenzamos con la primera pregunta de Beto el iluminado que nos dice Pokédram crees que Bofoy esté actuando así siguiendo propósitos malvados o perversos o muy dentro de su retorcida y maquiavélica inteligencia todas sus acciones sean en pro de salvaguardar a la humanidad aunque eso implique actuar de forma cruel y despiadada para algunas personas saludos y bueno esta pregunta me gusta mucho ya que hasta donde sabemos Bofoy guarda una tremenda oscuridad dentro de su persona pero aún así un aspecto que me encanta de los villanos es cuando tienen una razón de ser es decir que lo que hacen está motivado por convicciones muy sólidas por lo que en este caso desde su punto de vista ellos son los héroes así que se me haría muy interesante una trama en la que se nos revele que Bofoy realmente hace todos estos experimentos por el bien de la humanidad o con el objetivo de obtener un poder suficiente para proteger al mundo de futuras amenazas sería bastante interesante que realmente el objetivo de Bofoy fuera heroico de cierta manera a pesar de los sacrificios que debe hacer en el camino una perspectiva que me llamaría bastante la atención y por la cual sería muy genial verlo debatir con Saitama o Genos pero bueno déjenme su opinión en los comentarios y si creen que las intenciones de Bofoy son buenas y ahora continuamos con la pregunta número 2 que es realizada por Venom Masters y nos dice pregunta crees que el próximo año 2022 finalmente tendremos la temporada 3 del anime de One Punch Man y de ser así hasta que capítulo del manga de Murata crees que abordará dicha animación saludos Pokedra y bueno muchos saludos la verdad es que la razón por la que tomé esta pregunta que siempre me hacen es porque si recientemente se ha confirmado la tercera temporada de Mob Psycho 100 una historia que personalmente me encanta así que estoy muy feliz al respecto pero también como muchos sabrán tiene el mismo autor de One Punch Man así que las posibilidades de que pronto tengamos noticias con respecto a la tercera temporada de One Punch Man es bastante probable por lo que si a pesar de que no estoy seguro de que se estrenen 2022 creo que por lo menos para el próximo año ya tendremos que tener alguna noticia al respecto ya que a mi parecer ya se tendría el material necesario para comenzar la producción sobre todo tomando en cuenta que un posible final para esta temporada sería la pelea entre Saitama y Orochi que actualmente ya está completada en el manga pero bueno recuerden que tan pronto tengamos noticias oficiales de la tercera temporada se los estaré comunicando y ahora si continuamos con la tercera pregunta que es de José Calle y nos dice saludos Pokedra aquí mi pregunta será que veremos regresar a los demás ejecutivos Evil Natural Water y Psychos con la presencia de King en el manga o cuando piensas que aparecerán y bueno la verdad es que esa es una situación que me llama la atención ya que cuando vio el capítulo y esta escena de King contra los ejecutivos la verdad es que si me hizo falta tener algún ejecutivo extra ya que si nos ponemos a pensar realmente sólo está Black Sperm y Golden Sperm que son básicamente lo mismo además del emperador sin hogar por lo que si me gustaría que se agregaran algunos otros ejecutivos a este combate para que la amenaza se vea mucho mayor y claro todos juntos tengan mucho más oportunidad de por lo menos hacer que King use el 1% de su poder pero bueno hablando un poco más al respecto a mi parecer si se han dejado algunos guiños de que estos dos ejecutivos podrían regresar en primera instancia no se confirmó la muerte de Psychos ya que es un personaje que además de hacer su aparición aquí también tiene una historia adicional con Fubuki por lo que sí o sí este ejecutivo debería reaparecer por otro lado Evil Natural Water creo que tiene un potencial inmensos sobre todo si llega a hacer contacto con el agua del océano así que me encantaría la reaparición de estos dos ejecutivos a pesar de todo como sabemos en el manga hay ciertas modificaciones por lo que la batalla de King podría verse alterada pero honestamente yo sí espero la presencia de más enemigos porque si no King la tiene demasiado fácil contra ellos pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 4 que es de el legado de Iron Man y nos dice que tal poquedra mi pregunta es de dónde crees que provenga el sonido del motor de King de lo profundo de su estómago de los latidos de su corazón el rechinar de sus piernas saludos compañero y muchos saludos pues básicamente ese sonido implica que King está preparado para la batalla y si en algún momento llegas a escucharlo tu única oportunidad es escapar pero bueno ya hablando directamente acerca de este motor es básicamente el sonido de los latidos de su corazón lo que me llamó mucho la atención es que al parecer este sonido puede recorrer largas distancias ya que por ejemplo en el manga observamos como Black Sperm logra detectarlo a varios metros por lo que sí muy probablemente King tenga alguna enfermedad cardíaca y probablemente sea una enfermedad como la de Goku que sólo le da a los más poderosos aunque hablando directamente del motor de King otra de sus grandes cualidades y hay que resaltarlo es la increíble capacidad de intimidación que ésta posee ya que al escuchar el motor rugir con tal potencial la mayoría de sus contrincantes se ven aterrados y ahora pasamos con Luffy Hancock Forever y nos dice pregunta ¿Cuál será la participación de Metal Bat y el prisionero lindo lindo tras su reaparición en el manga? ¿Crees que Murata lo ponga a combatir contra alguno de los ejecutivos y así darle algo de tiempo a King? Saludos. Y bueno a pesar de que esto sería lo más adecuado a mi parecer ya vimos parte de la respuesta en el manga y es que estos no piensan intervenir sobre todo para no estorbarle a King en su pelea es decir la confianza de los héroes clase S es tanta en el poderoso King que sienten que serían simplemente un estorbo si se meten en su camino por lo que al menos de momento creo que ellos no van a intervenir pero claramente después es posible que si tengan algún round con algún ejecutivo importante sobre todo le tengo mucha expectativa a Metal Bat ya que él es un ingrediente totalmente nuevo que no vimos en el webcomic así que es posible que haga algo sorprendente pero ya veremos lo que ocurre. Y ahora continuamos con la pregunta número 6 que es de Pablo Fernando Tarasena Contreras y nos dice Pokedra ¿Crees que en el próximo capítulo tengamos la conclusión de la batalla de Garou y Bank y es posible que Atomic Samurai sea capaz de volver a usar la espada solar? Y bueno respondiendo a la primera pregunta yo creo que si la primera batalla en concluir será la de Garou y Bank ya que estos están muy cerca del límite y la última vez que vimos a Garou estaba a punto de romper su coraza por lo que muy probablemente se nos sorprenda primero con todo esto para después pasar a la batalla total de King ya que obviamente a mi parecer a esta le podrían faltar varios capítulos si es que vemos la llegada de otros ejecutivos o héroes clase S además de que no pierdo la esperanza de que se nos pueda dar un King contra Garou siendo algo totalmente original del manga espero que suceda y bueno por otro lado la verdad es que me sorprendió el poder que obtuvo Atomic Samurai al tomar esta espada y obviamente el desgaste es tremendo pero si pienso que Atomic Samurai volverá a aportarla debido a que la amenaza de Garou sigue latente y muy probablemente llegue a reaparecer en este momento obviamente no la va a usar debido a que King se encuentra en el campo de batalla pero a mi parecer tras la llegada de Garou posiblemente la vuelva a usar y bueno ya veremos si se repite lo que pasó en el webcomic y Garou puede acabar con esta espada pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 que es de Efraín agredano y nos dice hola Pokedra aquí te dejo mis preguntas crees que haya una posibilidad de que Flash y Flash llegue a ser digno de usar la espada solar ya que recordemos que su insta kill se rompió y si llega a ser digno que tan poderoso sería saludos y bueno esta pregunta se me hace muy interesante como dije me sorprendió en gran medida la capacidad que tiene esta espada solar por lo que la potencia que le otorga a su portador es resaltante y de acuerdo a lo que se nos ha mostrado por parte de Flash y Flash yo creo que él también tiene la capacidad de alcanzar esta concentración necesaria para acceder al poder de la espada ahora hablando de qué tan poderoso podría volverse la verdad es que no estoy muy seguro ya que en estado base Flash y Flash es tremendamente poderoso así que portando una espada de este calibre su nivel se iría a las nubes de hecho en el webcomic llegamos a ver un corto enfrentamiento contra Garou por lo que si éste llegara a portar la espada solar tal vez el encuentro se alargaría o incluso tal vez podría causarle cierto daño a Garou no lo sé la verdad es que habría que verlo para saber qué tan poderoso se vuelve pero bueno continuamos con la pregunta número 8 que es de C y nos dice hola pókedra spoiler del webcomic bien por la advertencia y nos dice en la pelea de Saitama versus Tatsumaki pasaban dos cosas Saitama no conocía a Flash y nos contaban la historia de Tatsumaki crees que ahora que ya sabemos no sucederá o será aún más profunda y bueno este tema me llama muchísimo la atención ya que como lo dices dos de las situaciones más importantes de esta batalla ya fueron reveladas en el presente arco por lo que pareciera que la situación con Tatsumaki va a eliminarse pero mi parecer después del arco de la asociación de monstruos el Saitama contra Tatsumaki es de lo mejor del webcomic por lo que sería una completa tontería omitirlo así que a mi parecer esta batalla sí o sí debería darse aunque obviamente podrían extenderse algunas situaciones saber más acerca del pasado de Tatsumaki y su relación con Fuguki también tal vez se profundice más acerca de Genos ya que sabemos que estos dos estarán muy relacionados y no lo sé a mi parecer puede darse muchísimo más trasfondo a esta pelea sin incluir estos detalles ya revelados pero bueno continuamos con Félix el guerrero inmortal que nos dice hola ¿Crees que en algún momento un enemigo logre herir seriamente a Saitama y este recuerde lo que era sentir verdadero dolor cuando era un humano común quede muy impactado e incluso hasta traumatizado a sabiendas del tiempo que ha transcurrido siendo prácticamente invulnerable desde que rompió su limitador saludos y bueno honestamente yo espero que en algún punto del webcomic o el manga llegue a ocurrir esto es decir que Saitama finalmente reciba algún daño pero hablando específicamente de su reacción creo que sería algo así como ya lo vimos en su sueño es decir al darse cuenta a Saitama que finalmente se encuentra frente a un rival digno este se emocionaría y nuevamente despertaría su instinto de supervivencia y de lucha dudo mucho que Saitama llegue a temorizarse por recibir algún daño ya que a pesar de que ha cambiado en el pasado estaba dispuesto a arriesgar la vida con tal de lograr sus objetivos y ayudar a los demás por lo que a mi parecer ese Saitama no debería perderse y a pesar de que ya no sea invencible él seguiría peleando por sus convicciones pero bueno por último pasamos con la pregunta número 10 de Fabio Monzón que nos dice que nivel de amenaza tiene Garou ahora en el manga saludos y bueno en primera instancia si les doy honesto Garou no me tiene muy satisfecho actualmente en cuanto a nivel de poder creo que todavía le falta mucho para hacer una amenaza realmente resaltante sobre todo después de haber visto a Saiko Soroshi en acción por lo que a mi parecer aún está lejos de su máximo poder ahora si lo ponemos dentro del nivel de amenaza creo que todos sabemos que ya lleva tiempo estando dentro del nivel de amenaza dragón pero si somos más específicos a mi parecer Garou estaría cerca de llegar al nivel de dragón doble más aunque todavía sin alcanzarlo obviamente como lo mencioné posterior a su desarrollo puede que este aumente y finalmente puede alcanzar niveles cercanos a la amenaza nivel dios pero por ahora a mi parecer está muy lejos todavía de igual manera me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios que nivel de amenaza creen que tiene Garou actualmente pero bueno de esta manera hemos terminado el video espero les haya gustado mucho no olviden dejarme su opinión en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Edifon Soloredo, Vladimir Ordóñez, Paul X29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rux B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!